La líder opositora violorrusa Svetlana Tsikhanouskaya ha viajado hasta Bruselas para pedir a la Unión Europea que sea más valiente y adopte sanciones contra Alexander Lukashenko. En su intervención ante el Parlamento Europeo ha mostrado imágenes de las detenciones y de las personas que han sido torturadas. Y ha subrayado que a pesar de que llevan 44 días protestando pacíficamente, nada ha cambiado. De ahí su decisión de pedir ayuda a la Unión Europea. Ahora nos hemos dado cuenta de que a pesar de que hemos hecho mucho para manejar esta situación por nosotros mismos, solo con la fuerza del pueblo bielorruso, ahora nos hemos dado cuenta de que necesitamos ayuda desde el exterior. Pero los ministros de Exteriores de la Unión Europea no han logrado alcanzar un acuerdo sobre las sanciones a falta de la unanimidad requerida. En la reunión que han celebrado este lunes, Chipre ha bloqueado la decisión, aunque niega que se trate de un veto. Lo que quiere es que se adopten medidas similares contra Turquía por sus prospecciones gasísticas en el Mediterráneo Oriental. La República de Chipre apoya y no pone un veto sobre la mesa respecto a Bielorrusia. Lo que pedimos es que las propuestas sobre las sanciones a Bielorrusia y las propuestas que los chipriotas hemos presentado sobre Turquía avancen en paralelo para que puedan ser adoptadas de inmediato. La decisión final la deben tomar los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se reunirán el jueves para una cumbre especial sobre asuntos exteriores. Y mientras, los opositores a Lukashenko mantienen la presión en la calle, incluso en Bruselas. Gracias.